Ya está aquí en el estudio Adrián Arias, él es experto, reportero especializado en temas de telecomunicaciones y que me da mucho gusto también saludarlo el día de hoy porque viene, ya trabaja en el Heraldo de México uno de estos diarios que está empujando fuerte en temas editoriales. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días, ¿no? Muy bien, contentísimo. Ya somos compañeros de chamba. Somos compañeros de páginas. De páginas, de periódico, bueno, y padrísimo. Sí, y amigos de hace muchos años, de verdad, y siempre admirándote, Adrián, con todo lo que nos enseñas en los temas de telecomunicaciones. ¿Qué tenemos que ver en telecomunicaciones en un sexenio que ya está, pues, agonizando? Ya estamos viviendo los últimos años de este sexenio. Un sexenio que sea un paso importantísimo, Adrián. Tú no lo has dicho, nos has puntualizado la importancia que tiene la reforma a las telecomunicaciones. Así es. Sí, mira, ahora que ya se acerca el final del sexenio, y justamente en el Heraldo, como bien lo comentaste, hicimos un recuento de cómo van las inversiones en telecom, y dirá la gente, bueno, a mí como usuario, ¿qué me afecta las inversiones, no? Eso depende mucho de la calidad y de la cobertura que tengas al final en el servicio. Fíjate que al inicio de este sexenio, Jaime, el propio gobierno presente, que está por salir, hizo una meta de 700 mil millones de pesos como inversión total derivado de la reforma. Y en el Heraldo hicimos un recuento, y pues solamente vamos en un 47%, Jaime, de la inversión que ellos se fijaron. ¿Del potencial? ¿Del 100? Ajá, del 100% de esos 700 mil, solamente se ha logrado hasta 2017, 47%, que son 346 mil millones de pesos. Le toqué la puerta a la gente del SCT y le dijo, oye, bueno, ¿qué está pasando, no? Porque no se cumple esta meta, ¿no? Y ellos me dijeron que esperan 680 mil millones, pero ya después del sexenio. O sea, inversiones que nacen en este sexenio, pero que se van a ir desarrollando conforme se desarrollen los proyectos pendientes. Vamos a ver más canales de televisión que apenas están por salir. Ayer vimos que entró Multimedios ya. Ya Multimedios entró en el Valle de México. Y falta, por ejemplo, Radio Centro, falta la Red Compartida, falta la Red Troncal. Muchos proyectos que, bueno, nacen en este sexenio y que se van a desarrollar a lo largo. Pero en sí, esta meta sexenal que se fijaron para este sexenio no se va a cumplir, como lo demuestran los propios datos de la SCT y del gobierno federal. Y ahora sí, tú me dirás, bueno, y a mí, ¿cómo me afecta como usuario? Bueno, las empresas de telecomunicaciones tienen que invertir para llevarte buena calidad y buena cobertura. Ha habido casos, y yo he conocido de gente que se quiere cambiar a una empresa telefónica X. Y le dicen, ¿sabes qué? No te puedo dar el servicio porque mi red nada más llega a la esquina de tu casa. Ya no llegamos a la mitad de tu casa. Lo que le llaman la última milla. Así es. Entonces, si tú no inviertes, no amplias tu infraestructura y no llegas a conectar más usuarios. Y eso nos conecta con el segundo tema que está muy interesante, que es cómo estamos al final ya de este sexenio en la comparativa internacional, Jaime. A ver, eso es bueno. Si no, no compararlos a nivel internacional. La reforma añadió muchos usuarios de telecomunicaciones, muchos usuarios de banda ancha, 50 millones, ¿no? Y eso no fue suficiente para colocarnos en los primeros lugares del comparativo internacional. La OCDE actualizó los datos de penetración de banda ancha. Hace un... ¿Banda ancha qué es, Adrián? Internet. Internet de banda ancha. Ajá. Tanto fijo como móvil, ¿no? Perfecto. Fijo es el Wi-Fi y móvil es, pues, lo que tienes en tu celular, ¿no? Tenemos una penetración de 66.5% de la población a banda ancha móvil. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 personas, 66 tienen este servicio. Tú dirás, oye, bueno... Pero eso es alto, ¿no? Sí, pero estamos en el lugar 34 de 37 naciones. ¿En serio? O sea, estamos casi casi al final, pues. ¿Quiénes son los líderes? A ver, pues, ¿contra quién nos comparamos? Japón, Finlandia y Estonia. ¿Y ellos cuántos tienen? Ellos tienen más del 100%. Por ejemplo, Japón está en 120. ¿Eso qué quiere decir? Que hay gente que tiene hasta dos conexiones por persona, Jaime. ¡Guau! Dos teléfonos celulares con banda ancha. Y aquí, Jaime, tenemos cerca de 50 millones de personas que no tienen acceso a ese servicio. Por ejemplo, en el Wi-Fi, el Internet fijo de banda ancha, tenemos una penetración de 13.8. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 casas, Jaime, 13.8 tienen ese servicio. Estamos en el penúltimo lugar de la lista, Jaime. Es solamente por encima de Colombia. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Por ejemplo, Suiza, Dinamarca y Francia son los líderes en donde tienen penetraciones de 46, 42%. 42% de los hogares en esos países tienen Internet fijo de alta velocidad, Jaime. Entonces, a pesar de que la reforma hizo cosas muy positivas por los usuarios, no ha sido suficiente para que más gente tenga acceso a conectividad. Y eso, Jaime, lo vamos a ver durante el largo plazo. Va a tener que pasar mucho tiempo y el próximo gobierno va a tener que hacer un esfuerzo muy importante. ¿Por qué, Jaime? Las tarifas cayeron. Se hizo el trabajo en términos de competencia. 44% cayeron las tarifas en telefonía móvil. Y tú me dirás, bueno, no es suficiente. ¿Sabes cuál es el próximo reto del gobierno, Jaime? Ya no se puede que las tarifas sean más baratas. Es imposible porque ya no va a ser rentable para las telefónicas. El problema es que ya no van a bajar porque ya no es rentable. Tiene que ser negocio también. Ahora, lo que tiene que hacer el próximo gobierno es que el poder adquisitivo de las personas suba para que puedan acceder a estos servicios. Si ya la competencia hizo su chamba, tú como gobierno... Pero no, pero yo también estoy en desacuerdo contigo. A ver, a ver. Mira, nuestro compañero, el pintor José Luis Cuevas, fue a Rusia. Fue el más claro ejemplo. Iba a Rusia. Se fue con un teléfono móvil. Se compró un chip en el aeropuerto. Con creo que 3 mil pesos mexicanos. Ese chip le dio para conectarse con nosotros. Y con todo Grupo Fórmula. Se conectaba vía Skype. No se paraba, no se friseaba. Con una calidad impecable. Lo podía hacer en la Plaza Roja. Lo podía hacer a 2 kilómetros de los estadios. Con una calidad impresionante. Yo te reto a que vayas ahorita a Paseo de la Reforma y me hagas un Skype. No, bueno. No me lo haces. Así es. Ese es el tema, Adrián. Ese es el gran tema. La calidad del internet. El internet que nos dan en las casas. De todas las compañías. Dicen que nos venden quién sé cuántos gigas. No es cierto. No es cierto. No, no, no. Ese es el gran tema. Debemos de tener un gobierno y un órgano regulador que le exija que lo que nos están brindando, no los brinden. Y lo que nos están cobrando, pues no lo den con creces. Porque eso es lo que a mí se me hace todavía como un gran faltante en esta reforma. La calidad. Y tiene que ver con la inversión, ¿no? Te reto también a que luego hagas una llamada telefónica en tiempo pico. ¿Cuánto tiempo te tardas? Creo que el IFETEL tiene un monitoreo, ¿no? Así es. Y tú marcas y te puedes quedar en el teléfono así esperando en lo que entra y luego tu, 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 error de llamada. Sí. Tiene que ver con la saturación de la red, ¿no? Cuando hay muchos usuarios utilizando la red o tratando de hacer llamadas en una. ¿Y qué es eso? Inversión. Se cae, claro. Inversión. Necesitas poner más infraestructura, ¿no? Que estamos viendo que en este sexenio nos quedamos cortos con todo y lo que pasó con la reforma, ¿no? Y eso que hay reforma. Sí. No, y eso que no la quieren tocar porque otra cosa hay que decirlo. El gobierno, el próximo gobierno dice que la reforma está bien. Qué bueno. Eso no puede. Y ¿sabes qué? Entendieron bien el mensaje, porque van a ser proyectos de conectividad. ¿Qué va a hacer AMLO? Y esto lo he platicado con el equipo de transición, van a detonar proyectos de conectividad comunitario. Por ejemplo, que una persona o que un grupo de personas puedan poner, digamos que su mini telefónica en una zona rural y así gente que quizá no tenía cobertura o señales pueda tener acceso al servicio. Nos comentaba el equipo de AMLO que para eso una inversión estimada inicial podrían ser 5 mil millones de pesos en un inicio. Entonces vamos a ver, lo han entendido bien, hay que ver qué avance. Y tienes toda la razón, la calidad, la inversión y la cobertura. Y bueno, para eso se inició por ejemplo la red compartida, la red troncada. ¿Cómo va eso? Estamos platicando con Adrián Arias, él es el periodista especializado en telecomunicaciones. ¿Cómo va lo de la red compartida, Adrián? Mira, van avanzando. Ellos empezaron en marzo con un 30% de cobertura. Es Altán, ¿verdad? Altán Redes, sí. Ellos tienen que dar al 92% de la población cobertura, ¿no? Para llevar servicios a gente que no tenía. Ahora, en el ejercicio que hicimos en el Heraldo de México para ver cómo iban las inversiones, vimos las inversiones de Altán y de 129 mil millones que tiene todo el proyecto de inversión, solamente han invertido 2 mil al cierre de 2017. ¿De 129 mil? Así es. Son las inversiones que han reportado al IFT. No es nada, el porcentaje es ¿cuánto? Es el dato oficial. ¿Qué es eso? De 2 mil de 129 mil. Pero hay que entender que es un programa de largo plazo, es un proyecto larguísimo y es el proyecto más ambicioso de banda ancha, Jaime, que ha habido en todos los sexenios. Y si funciona, eso va a detonar que muchas cosas cambien, que de lo que te estás quejando ahora, cambie. Va a detonar el 5G, que puedas conectar tus lentes a internet, tu ropa a internet, porque sí existe, tu carro a internet. ¿Lo voy a ver yo? ¿Lo va a ver Blanca? ¿Lo vas a ver tú? El 5G se espera que empiece a partir de 2019, 2020. No lo vamos a ver todo así al día siguiente. Va a empezar, ¿no? Entonces, bueno, vamos avanzando. Creo que se va lento. El reto del próximo gobierno va a ser ese, Jaime. Entender que la conectividad a internet es lo fundamental y pues para que ya no sigamos apareciendo en los últimos lugares de la lista, ¿no? ¿En qué lugar? Repite, por favor. Estamos, fíjate, en internet móvil, estamos en 34 de 37. ¿ 34 de 37? Y en internet fijo, estamos en el 36º lugar, o sea. ¿De 37? De 37. Adrián, ¿dónde te pueden ver para que te sigan y estén al tanto de tu información? Léanos a los dos en el Heraldo de México y mi Twitter en arrobaadrigonbajotelecom. Ahí está Adrián Arias, él es experto en telecomunicaciones y también en el sector energético. Ahí viene luego hablarnos del futuro, porque ahí sí creo que no hay tan buenas noticias. Hombre, con mucho gusto. Gracias. Sí, se contempla difícil el futuro de la reforma energética, pero bueno, ya lo veremos. Vamos a una pausa. 8 con 35. Gracias, Adrián Arias. Ya volvemos.